Yo tengo la fórmula perfecta, la música que te alimenta Para mi no es problema, hacer que baile la nena A eso me dedico yo Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz como yo no hay dos Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz como yo no hay dos Que suena el dembo que revienta la cocina Para ver la discoteca a la barra y la piscina Las mujeres se sueltan como si le echara una yumbina La fórmula perfecta con la que ella se motiva Pero con este tempo tú sabes nos fuimos por cima El bajo sólido duro para que se ponga agresiva La quiero por la cintura y la subo para arriba Y después que ella baje ella siente el encaje La pongo para la vuelta como máquina de feria Con el juguetito para que ella se entretenga Haze, pártelo, Haze, reviéntalo Haze, pártelo, Haze, reviéntalo Ella está buscando que le de mucho sex Mucho placer, satisfacer Dale en la cama duro, duro como es All night, baby, ok Ella está buscando que le de mucho sex Mucho placer, satisfacer Dale en la cama duro, duro como es All night, baby, ok Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz, como yo no hay dos Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz, como yo no hay dos Baby Como yo no hay dos Eso es seguro, te lo juro que esto es flow sin corte muy puro Esta noche tú no sabes lo que te espera Ya que lo pago yo, invita a mi billetera Tranquila mami, no te me desesperes Que hoy la noche tú ya no hayas como otras mujeres Ya, se encendió la demonia Será por la ferromona o el olor de mi colonia Mi fashionista le encanta lo Gucci Todo original y a She Loves Versace Brilla sola con su resplandor Y no se pone nada si no es de diseñador Louis Vuitton o Christian Dior Tiene la colección completa de Michael Kors Así que no te confunda Que pa' ganar le tiene que tener la funda Y yo que no me quedo atrás Mucho gusto al cárcel Tengo la fórmula La fórmula perfecta con la que ella se motiva La fórmula perfecta con la que ella se motiva Yo tengo la fórmula perfecta La música que te alimenta para mí los problemas Así que bailé la nena A eso me dedico yo Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz como yo no hay dos Suena el dembo, ranca cancan Siente mi voz como yo no hay dos Tengo la fórmula perfecta con la que ella se motiva La unión que todo el mundo esperaba Hayes Ken White Austin De la gise La fórmula La fórmula perfecta con la que ella se motiva Tengo la fórmula perfecta con la que ella se motiva